¡Eh! ¡Ah! ¡Aquí! Y ahora va a vivir con cuatro clavas. Claro que tiene que fumar para ti. Claro que con la línea está ahora. ¡Bien! Si él lo intenta, nosotros nos vamos a aplaudir muy fuerte. ¡Ven! ¡Bien! ¡Fuego bonito! ¡Y a esto le decimos! Como en el mismo circo ¿Quién lo realiza ahora con circo? ¡Lava! ¡Perfecto! Intercambio y combinación de clave ¡Lava! ¡Ahora con los aros! ¡Combra de contra! ¡Signy! ¡Y ahora! ¡Tienes los sombreros que siempre se van, pero que también siempre regresa! ¡Venga! ¡Que se puse las barras! ¡Al ato! ¡Al ato! ¡Y si ustedes no lo aplauden, ¿quiénes? ¡No dejará de jugar! ¡Invitamos a nuestra empresa! ¡Luis Vincití! ¡Y ahora conmigo!